Ni pobre, ni rico, ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chéle, ni prieto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Todo es igual en San Miguel en Carnaval. ¡Vamos allá! Para reír y para gozar no hay más lugar que San Miguel en Carnaval. Y como ya lo saben, no van a adivinar dónde estamos, ¿verdad Daniel? Por supuesto, estamos en Brasil, señoras y señores. ¿Cuál Brasil? No es Brasil. No es Carnaval. No, ya no te voy a declarar hijo meritísimo de San Miguel. Señoras y señores, ya basta de bromas. Estamos en la fiesta más grande de Centroamérica, el Carnaval de San Miguel, que vuelve a abrir los brazos, vuelve a sentirse ese amor, ese cariño, esas fiestas en las calles de la Avenida Ruthven, y una constelación de estrellas, Marcela. Por supuesto, Zacarías Ferreira, Oro Sólido. Ustedes van a bailar con más de 50 orquestas nacionales que van a poner el sabor y la nota musical en las principales calles de San Miguel, el recorrido de carrozas. Por supuesto, va a haber carrozas, va a haber mucha alegría, así que ya, Marcela. Correcto, correcto. Vecina, vecino, corra a la voz, que aquí comienza su programa, Conexión Latina. Mis amigos, continuamos en esta fiesta, la fiesta de Centroamérica, el carnaval más grande que puede pasar todos los meses de noviembre. Anoche llegamos, eran aviones completos de gente salvadoreña, latinoamericana, que conocen, que han escuchado, que han oído y ya tienen conocimiento de este carnaval maravilloso, que es el carnaval de San Miguel. Will Salgado, una gran persona, un gran hombre, un alcalde. Recuerdo como si hubiera sido ayer, cuando mandaste la comisión a Washington, a que comiencen a fomentar esta fiesta que tú la lograste, esta fiesta que tú le hiciste, Will. Ante todo, bienvenido a tu casa, bienvenido a Conexión Latina. Gracias, Dani, por la invitación y saludos a todos los amigos que sintonizan el programa de Conexión Latina. Pues es un honor, un privilegio, tener tan prestigioso medio que venga a cubrir nuestras fiestas patronales. Y nuestro periodista Garrobero, Dani, porque todos los años que hay carnaval, que hay pachanga, bueno, Tony Pachanga, Dani Pachanga le ponemos mejor, porque siempre le gusta venir cuando hay pachanga. La fiesta del carnaval de San Miguel es la fiesta más grande de Centroamérica. Es un evento donde prácticamente es un mes de fiesta. Todos los días hay elecciones y coronaciones de reina de barrios y colonias. Y el último sábado de noviembre, que es la tradición que tiene desde hace 63 años el carnaval, es el carnaval de San Miguel. Siempre el último sábado de noviembre, no importa la fecha que caiga, el último sábado de noviembre. Así que esta vez cayó sábado 26 y ya perfectamente pues estamos equipados, armados, con más de 65 orquestas nacionales e internacionales, Dani, 5 grupos internacionales y para el próximo año va a estar esto mucho que mejor. Así que todos los amigos que vean este programa y en reprise en las redes sociales, véngase a San Miguel, El Salvador, Centroamérica. Es un país muy seguro, el carnaval de San Miguel tiene más de 2.000 policías, está garantizado, no le pasará nada. Este garantizo que van a venir más personas y tenemos mucho apoyo del gobierno central. Este carnaval no hubiese sido posible ni del tamaño ni del calibre que lo estamos desarrollando sin la ayuda de nuestro presidente Nayib Bukele, que está muy interesado en el carnaval de San Miguel y en el Sur City porque son dos diamantes sin pulir que existían aquí en el país. Y él es muy inteligente, muy hábil, él ha visto que el Sur le ha abierto puertas al turismo en San Miguel y ahora pues ya le puso ojo al carnaval de San Miguel, que sabe que es otra ventana turística para todo el mundo porque la gente que viene, en su mayoría de Estados Unidos, se viene una semana antes pero no solamente se están en San Miguel, se van al Sur Siria, se van al Sonte, se van al Tunco, se van al Occidente, a Taco, todos esos lugares y en todos esos lugares andan comprando, gastando artesanías, comida, combustible, alquileres de vehículos, alquileres de habitaciones, bueno, se activa la economía y el mejor motor en cualquier parte del mundo para activar la economía es el turismo, Dani. Señoras y señores, estamos hablando con Will Salgado, el alcalde de San Miguel. Vamos a hacer una breve pausa comercial, claro que le voy a preguntar, vamos a preguntarle cuáles son las proyecciones de San Miguel para el próximo año, recién tiene un añito, es un hombre que trabaja, yo no sé cuántas horas duerme, pero son poquísimas. Vamos a la pausa y todo eso después que vengamos de ella. Señoras y señores, tenemos que hablar del Paraíso Restaurante. Allí en Richmond hay un solo lugar, el Paraíso Restaurante, que tiene lo mejor en bebidas, cervezas nacionales, importadas, heladitas, riquísimas, heladitas en su punto. Y atendidas por Linda Meserita y lo mejor, que cierra su cocina a las dos de la madrugada, a dos de la madrugada, así que usted puede llegar con la familia, con los amigos, después del partido de fútbol, lléguese por supuesto al Paraíso. Tenemos más patrocinadores, Marcelita. Por supuesto, Daniel, la pulga cerrada, yo no he comprado mi regalo para Navidad, ¿qué te parece si lo voy a comprar a la pulga cerrada, donde tiene lo mejor, lo que usted puede regalarle a ese ser especial? Taquería y rosticería El Rey, lo auténtico de la comida mexicana. Tacos con una variedad de sabores, sopas, tortas, antojitos, pollo rostizado, pancita de res, 5401 Carter Lane, River del Maryland. Más de 15 años sirviendo la exquisita comida mexicana, en nombre de la familia Reyes y de Taquería El Rey, le deseamos una feliz Navidad y un venturoso año nuevo. ¡Feliz Navidad! El Bucanas Café, estamos abiertos todos los días, desde las 6 de la mañana. Comienza el día con un delicioso desayuno, a su gusto, con comida a la vista, acompañado de un champurrado, arroz con leche o un café. Le servimos desayuno, almuerzo y cena. Lo nuevo, paletería, heladería, paletas, helados, ice cream de todos los sabores, charamuscas y más, ambiente familiar. Visítenos, el Bucanas Café, 5409 Kenilgur Avenue, River del Maryland. Washington Boulevard Marketplace, en Elbridge, Maryland. Donde encontrará la mejor selección de mercancías de calidad, a los mejores precios. Como ropa, botas, perfumes, juguetes, herramientas y mucho más. Con más de 200 vendedores afuera y adentro, también encontrará una variedad de comida de Centro y Sudamérica. Visítenos, 7540 Washington Boulevard, Elbridge, Maryland. Lleguen temprano para encontrar el mejor parqueo. Tienda de variedad y bazar. Tenemos las camisetas de tu equipo favorito. Ropa para damas, caballeros y niños. Variedad de ropa íntima para damas. Visítenos en La Pulga, Ruta 1 al Rex Maryland. Estoy en Elbridge Market, la mejor zapatería del mundo. Zapatos para toda la familia, incluso hasta para la abuelita. Zapatería López, ya saben. Vengan, nos vamos en Elbridge Market. Dentro de Elbridge Market, mire, M.I.F., recuerde. Colchones de una plaza, dos plazas, tres plazas, la king side, lo que usted quiera. Camas completitas, artículos de limpieza. Todo dentro de Elbridge Market, M.I.F. Marisela, belleza y salud. De todo, vitaminas, hierbas para adelgazar, para el corazón, para el colesterol. Si tú quieres abrir tu negocio, conversa con Marisela, belleza y salud. Audio México, lo nuevo en radios y estéreos. Con pantalla táctil. También bocinas, amplificadores para su automóvil. Hacemos instalación profesional. Variedad de cuadros, artesanías, pulseras, joyería, ropa y trajes típicos de México. Si quiere ahorrar Audio México, debe de visitar. Estamos sábados y domingos en La Pulga. Ruta 1, Elbridge Merit. Teléfono 301-272-5441. En esta fiesta de Navidad y Año Nuevo, Conexión Latina da gracias a Dios por un año más. Gracias a nuestros patrocinadores y televidentes. ¡Felices fiestas! Restaurante La Sirenita Sienta, saboree, identifíquese con el tradicional sazón de la comida mexicana. Venga a celebrar con los amigos y toda la familia. Abrimos todos los días de la semana. La Sirenita Restaurant, 4911, Emoston Rock, Highestville, Maryland. Teléfono 301-86401-888. ¡Bienvenidos a La Sirenita! Gracias a ustedes por preferirnos. Joyería Ellis. Joyas en oro y plata a precios bajos. Cadenas, anillos, pulseras, relojes. Tenemos toda clase de perfumes. Somos artesanos. Diseñamos joyas a su gusto. También reparamos y grabamos letras en su joya. ¿Quiere iniciar su propio negocio? Nosotros vendemos al menor y por mayor. Además, hacemos apartados. Joyería Ellis. Visítenos 4932 a Napolis Road, Blendesburg, Maryland. Y los sábados y domingos le atendemos en la pulga. Ruta 1, Elrich, Maryland. Bienvenidos a Taquería, Puebla. Riquísimas sopas. Riquísimo mar y tierra en Taquería, Puebla. Los tacos en Taquería, Puebla son únicos. Más de 60 platos en Taquería, Puebla. Variedad de postres en Taquería, Puebla. Auténtica comida mexicana en River del Maryland, al lado del correo. Pero sigo siendo el rey. Asesoría salvadoreña. La licenciada Mercedes Hernández y su personal le atienden. Poderes a surtir efecto en El Salvador. Partida de nacimiento. Cartas, divorcios, traducciones, renovaciones de permiso. Ciudadanía, documentos y otros. Le servimos en Wuprich, Virginia. En Hyattville, Maryland. Rinconcito salvadoreño. Artesanía. Trajes típicos. Golosinas de El Salvador. Ropa para niños. Camisetas de tu equipo favorito. Ropa y más. A los mejores precios. Visítenos en La Pulga. Ruta 1. El Rich Maryland. Bienvenidos al Taco Azteca. Sabor auténtico de la comida mexicana. Platillos típicos. Tacos de todos los sabores. Y antojitos mexicanos. Aguas frescas. Bebidas nacionales e importadas. Mangonadas y paletas. Abierto de lunes a sábado. Desde las 5 de la mañana. Los domingos desde las 9 de la mañana. Ordene para llevar el Taco Azteca. 50 a 14. Emostone Rock. Hyattville, Maryland. Amigo, ¿de dónde nos visita? ¿De qué parte de los Estados Unidos? De Portland, Oregon. Así es. Ahí por Seattle, Washington. ¿Qué te parece este carnaval de San Miguel? Es bien maravilloso. Es mi primera vez. Y bien orgulloso por este país. Acabo de sacar mi dubi hace dos días. Y hoy soy bien orgulloso por ser parte de ustedes también. Tus padres son salvadoreños. Qué lindo. Naciste allá en los Estados Unidos. Exacto. Un saludo en inglés. Invítalos a que vengan a tu hermoso país. Que vengan este carnaval de San Miguel el próximo año. Everybody from the U.S., come visit the U.S. It's beautiful. It's hot. But it's fun and it's super safe. Everybody, come on. Let's go. You got it. Estamos en este carnaval de San Miguel. Y me encuentro con una muy buena amiga. Diputada por San Salvador. Bienvenida a San Miguel en carnaval. Gracias. Muy contenta de estar con todos los migueleños. Y la gente linda ahora. Con una carroza especial a la protección animal. Por supuesto. El saludo para todos nuestros hermanos. La están viendo allá en Washington. A través de Telemundo. Para que vengan a disfrutar del oriente del país. Porque el presidente Nayib Bukele está promoviendo el turismo a nivel nacional. Claro. Un saludo para toda la gente linda de la diáspora. Que está siempre pendiente del trabajo de la nueva asamblea legislativa. Como tu diputada Ivonne Hernández. También sé que estás de lleno con nosotros. Y estamos contentos. Te invitamos a que visites ahora nuestros municipios libres de violencia. Turismo innovador. Así que muy contenta. Y por supuesto. Ustedes de la diáspora pidieron la protección animal. Y por eso estoy aquí como diputada. Impulsándolas el carnaval de San Miguel. Y para reír y para gozarnos. En más lugar que San Miguel en carnaval. ¡Felices de la de San Miguel. ¡Felices de la iglesia! ¡Felices de la iglesia! ¡Felices de la iglesia! ¡Florencia La Cocuda! con lengua su lengua bye bye sigamos disfrutando del colorido del desfile de carrozas estoy realmente anonadado veo a San Miguel revivir un cambio tremendo esta es la fiesta que estamos acostumbrados, los turistas los extranjeros que venimos a compartir con ustedes los migueleños la fiesta más grande de Centroamérica a las autoridades al señor presidente Bukele al señor alcalde Will Salgado al gobernador gracias, gracias por darnos esta fiesta formidable realmente me siento muy emocionado de ver como día a día o año a año crece esta fiesta pero que te parece Marce si seguimos viendo el desfile de carrozas por supuesto y yo a Daniel ya lo veo lleno con muchos dulces se ha robado muchos dulces mis amigos continuamos disfrutando de este carnaval de San Miguel el recorrido de las carrozas me encuentro con una muy bella señorita ¿de dónde, a qué colonia o barrio representan? la colonia Santa Emilia el saludo para todos nuestros hermanos que te ven en los Estados Unidos para que vengan a disfrutar de estas fiestas pues están todos invitados se sabe que el carnaval de San Miguel es internacional y vengan a disfrutar y bailar con sus amigos y familiares por supuesto la invitación está hecha así que nosotros continuamos con más del carnaval de San Miguel mis amigos nos encontramos con la vía representante de donde? Arlington Virginia por supuesto el saludo para todos nuestros hermanos que se quedaron con ese frío allá pero que vengan a San Miguel a disfrutar claro primero que nada espero que todos estén abrigados ahí en Virginia porque me imagino el frío que está tremendo pero aquí estamos disfrutando del calor por supuesto nosotros continuamos con más del carnaval de San Miguel quiero adornar mi casa con unas lindas artesanías mexicanas y que le te parece si las vamos a comprar a Lupita donde tiene unas chuladas como dicen por supuesto Artesanía Lupita y en Richmond los espera los 7 días de la semana con lo mejor de la artesanía cuadros, virgencitas de Guadalupe de todo, de todo también tiene ropa para bautizo si usted necesita allá en Artesanía Lupita hay más patrocinadores Marcela por supuesto está Frida con la mejor comida Tex-Mex riquísima la comida, tú ya la probaste ¿verdad? por supuesto 225 platillos de comida Tex-Mex y mexicana ahí está Frida Restaurante el lugar que usted tiene que conocer dos localidades Frida Restaurante taquería y rosticería El Rey lo auténtico de la comida mexicana tacos con una variedad de sabores sopas, tortas, antojitos pollo rostizado pancita de res 5401 Carter Lane Riverdale, Maryland más de 15 años sirviendo la exquisita comida mexicana en nombre de la familia Reyes y de taquería El Rey le deseamos una feliz Navidad y un venturoso año nuevo ¡Feliz Navidad! Washington Boulevard Marketplace en Elbridge, Maryland donde encontrará la mejor selección de mercancías de calidad a los mejores precios como ropa, botas, perfumes, juguetes herramientas y mucho más con más de 200 vendedores afuera y adentro también encontrará una variedad de comida de Centro y Sudamérica visítenos 7540 Washington Boulevard Elbridge, Maryland llegue temprano para encontrar el mejor parqueo Tienda de variedad y bazar tenemos las camisetas de tu equipo favorito ropa para damas, caballeros y niños variedad de ropa íntima para damas visítenos en La Pulca Ruta 1 al Rex Maryland estoy en el Flip Market la mejor zapatería del mundo zapatos para toda la familia incluso hasta para la abuelita zapatería López ya saben vengan nos vemos en el Flip Market dentro del Flip Market mire M.I.F. recuerde colchones de una plaza dos plazas tres plazas la lo que usted quiera camas completitas artículos de limpieza todo dentro del Flip Market M.I.F. Marisela belleza y salud de todo vitaminas hierbas para adelgazar para el corazón para el colesterol si tú quieres abrirte un negocio conversa con Marisela belleza y salud Washington Boulevard Market Marketplace en Elkridge Maryland donde encontrará la mejor selección de mercancía de calidad a los mejores precios como ropa botas perfumes juguetes herramientas y mucho más con más de 200 vendedores afuera y adentro también encontrará una variedad de comida de Centro y Sudamérica visítenos 7540 Washington Boulevard Elkridge Maryland llegue temprano para encontrar el mejor parqueo Audio México lo nuevo en radios y estéreos con pantalla táctil también bocinas amplificadores para su automóvil hacemos instalación profesional variedad de cuadros artesanías pulseras joyería ropa y trajes típicos de México si quiere ahorrar Audio México debe de visitar estamos sábados y domingos en La Pulga Ruta 1 Elrich Maryland teléfono 301-272-5441 Bienvenidos a Taquería Puebla Riquísimas sopas Riquísimo mar y tierra en Taquería Puebla Los tacos en Taquería Puebla son únicos Más de 60 platos en Taquería Puebla Variedad de postres en Taquería Puebla Auténtica comida mexicana en River del Maryland al lado del correo Pero sigo siendo el rey Gran variedad de artesanía para ti en los Amigos Latin Market Los Amigos Latin Market Productos de México y Centroamérica Venta al mayoreo y menudeo Frutas y verduras frescas Carnicería Envío de dinero y más Trajes típicos de Oaxaca Y que viva México Cientos de productos mexicanos para su hogar y sus tiendas Las unidades están listas para llevar el producto a su hogar y sus negocios Somos Los Amigos Latin Market Los Amigos Latin Market en Greenville, Maryland Bienvenidos al Taco Azteca El Bucanas Café Estamos abiertos todos los días desde las 6 de la mañana Comienza el día con un delicioso desayuno a su gusto con comida a la vista acompañado de un champurrado arroz con leche o un café le servimos desayuno almuerzo y cena lo nuevo paletería heladería paletas helados ice cream de todos los sabores charamuscas y más ambiente familiar visítenos el Bucanas Café 5409 Henilgur Avenue River del Maryland Joyería Ellis joyas en oro y plata a precios bajos cadenas anillos pulseras relojes tenemos toda clase de perfumes somos artesanos diseñamos joyas a su gusto también reparamos y grabamos letras en su joya quiere iniciar su propio negocio nosotros vendemos al menor y por mayor además hacemos apartados joyería Ellis visítenos 4932 a Napolis Road Blindesburg Maryland y los sábados y domingos le atendemos en la pulga Ruta 1 El Rich Maryland en esta fiesta de Navidad y Año Nuevo Conexión Latina da gracias a Dios por un año más gracias a nuestros patrocinadores y televidentes felices fiestas para reír para cantar para bailar para gozar para sentir felicidad no hay más lugar que San Miguel en carnaval mis amigos que gusto que continúen con nosotros en esta edición especial del carnaval de San Miguel y me encuentro con una bella mujer la ganadora de esa corona tan preciada que todas las migueleñas desde pequeñas sueñan con cumplir ese gran sueño que es convertirse en la reina del carnaval más grande de Centroamérica Daniel me encuentro con la señorita Nayadet Niseth Hernández Perla que en este año que en este año se agenció la corona de este carnaval ¿cómo te sientes? en primer lugar agradecida con Dios y con la reina de la paz porque hicimos historia traje la primera corona en mi colonia entonces en segundo lugar feliz con el apoyo de mi familia mis amigos las personas del comité los del camp todas las personas que querían que yo ganara hoy les traigo este regalo sabemos que es mucha la preparación que ustedes tienen cuando son candidatas ¿cuántos meses son de ensayo? prácticamente comenzamos desde septiembre desde septiembre y no paramos hasta ahora en primer lugar mi mayor sueño de niña siempre fue ser reina pero estaba muy pequeña por obvias razones no podía participar entonces me dijeron te vamos a dar unos cuantos años para que te prepares y yo vaya está bien entonces ese año llegaron los de mi comité y me dijeron que me andaban buscando para ser candidata de la colonia entonces el impulso me lo dio mi familia la gente de mi comunidad y mis hermanos de la iglesia ok el saludo para todos nuestros hermanos que están fuera de nuestras fronteras que vengan a disfrutar no solamente de San Miguel en carnaval porque el oriente del país tiene mucho que ofrecer correcto les invito felizmente a que vivamos los festejos en honor a nuestra bella reina de la paz pero no solamente eso sino que tenemos belleza arquitectónica tenemos nuestra flora y nuestra fauna conocida a nivel internacional así que San Miguel y El Salvador es bello entonces les invito a que nos visiten y dinamicemos un poco la economía de nuestro país ¡Suscríbete! 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 de San Miguel ¡Suscríbete! 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 Tienes todo lo que en él, no eres el regalo que cayó del cielo Quiero decirte a tu lado hasta donde vengo, soy mi enamorado Y no puedo compararte, yo no he conocido a la que te igualé Tienes la mejor de todas para describirte las malas obras La protagonista de mi caballo, como dice Ella es feliz y siempre está presente, y en tanto tiempo solo es un placer Tienes todo lo que en el amor de mi vida Eres el último de mis alegrías Cuando estoy contigo a todos mis horas Porque tienes todo lo que me atora Eres en todas las palabras la mejor de todas La salvadoreña con la mano arriba Señoras y señores, otra vez el letrero arriba dice despedida Tenemos que pedir a Angelito Coetero desde México, gracias mi productor Bienvenido y tiene que regresar Su primera vez, y a Marito Paredes que es de acá de casa del Salvador Nuestro productor del Salvador también A nuestro asistente Carlitos Claro, a nuestro asistente Carlitos Más conocido como el taxista de oro No hay ningún problema Gracias a todo el equipo de producción Vecino, vecina, gracias también por acompañarnos A mi gente de Richmond A todos los patrocinadores Un abrazo desde San Miguel No hay más, no hay tiempo para más Despedimos el programa como siempre Diciéndole que Conexión Latina Es una buena razón Para ver televisión Nos vemos, chao Gracias